¿De qué número es 12 sub 1 medio? Bien, como dice de qué número, entonces va a x porque no lo conocemos. Ahora viene es 12, ¿qué significa? Igual a 12. Ahora, sub 1 medio, o sea se refiere al número. Entonces viene por acá, pegado al número, con multiplicación. Esto es como decir, ¿un medio de qué número es 12? 12, y para hallar x, siempre el que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, sería 12 por 2. Y el que está multiplicando al x, que es el 1, siempre el que multiplica pasa a dividir abajo, pero división con 1 siempre va a ser lo mismo, por eso cuando es 1 abajo ya no se pone. 12 por 2, 24, respuesta.